Libertad de elección de colegio suena muy bien, pero si tú tienes que elegir entre un colegio público, que es un barracón, o es un colegio construido por fases en las que aún no se ha acabado el colegio, como creo recordar el colegio de la Unión, el colegio Rey Juan Carlos I y tantos otros, o si el colegio público tiene aulas que tienen un calor soporífero, hay muchísimas plataformas y ampas de todo el país que están denunciando las altas temperaturas dentro de las aulas, en el patio no hay espacio de sombra, porque lo del arbolado eso ya pasó a la historia, es que no hay ni siquiera sombra artificial, evidentemente si tienes que elegir, o un colegio que tenga amianto, que como sabéis es cancerígeno, como sabes es cancerígeno, si tienes que elegir entre un colegio público, en unas situaciones deficitarias, o un colegio concertado, en una de las mejores condiciones, evidentemente tú, para tu hijo, para tu hija que vas a elegir, un colegio concertado, vale, eso no es libre elección, eso no es libre elección, libre elección sería que tu colegio público estuviera en las condiciones que debe estar el colegio público, y que pudiera competir con el colegio concertado, y luego tú eligieras.